El peor error que la mayoría de mujeres cometen al tratar de bajar de peso es el que Sandra también cometió antes de comenzar con nosotros. Sandra es una de nuestras clientes que tomó dos paquetes con nosotros y en el proceso logró bajar 63 libras de grasa y a lo largo de este video te va a contar cómo lo hizo. Además, te tengo una sorpresa que más adelante te voy a decir cuál es, así es que quédate hasta el final del video y no olvides de dejar tu like. Sandra, muchas gracias por aceptar la invitación. Sé que estás un poco nerviosa, yo sé que es difícil hablar en cámara, pero no te preocupes que es como una conversión muy amigable como las que hemos tenido antes. Cuéntanos un poquito sobre ti, a qué te dedicas, dónde vives. Soy caregiver, ayudo a personas mayores privadamente. Mi esposo y yo tenemos como una agencia de limpieza. Vivo cerca de Los Ángeles, en una ciudad que se llama Indowood, cerca del aeropuerto de Los Ángeles. Y, bueno, soy feliz. ¿Qué objetivo lograste con nosotros? Todos los objetivos que tenía en mente los he logrado con la ayuda de ustedes. Me siento contenta, me siento que es algo que yo nunca pensé que hubiera alcanzado y estoy muy, muy agradecida. Me siento saludable. La energía que siento es, o sea, más que antes. ¿Cuánto bajaste? Me siento bien. Bajé 63 libras. Bajaste 63 libras. ¿Y habías tratado antes de bajar de peso? ¿Con éxito o sin éxito? Cuéntanos cómo han sido tus experiencias sobre eso. Sí, había tratado de bajar de peso. Sí, lo había bajado. Pero cuando dejé de hacer lo que estaba haciendo, subí. Porque yo no estaba enfocada en la nutrición en sí, como ustedes me han enseñado. Yo no estaba enfocada en comer saludable. Gracias a ustedes lo he logrado. Y ya voy a seguir así. ¿En qué consistió ese método, esa dieta que hiciste, que sí te ayudó a bajar, pero que después subiste? Consistió, no me recuerdo cómo se llama la dieta exactamente, pero compré unos recipientes o contenidos en diferentes colores. Y según los colores, y eran chiquititos. Y según esos, así se comía. Como el verde, ahí podía poner todo lo que cabía de vegetales. Y eso era lo que podía comer. Podía comer nada más, creo que 10 pistachos al día. Y 4 almendras, 4 baby carrots de los zanahorias. Y eso era todo. No me sentí bien, sentía hambre. Pero como yo quería bajar de peso, lo hice por un tiempo. Bajé, nunca logré estar así como estoy ahorita, nunca. Nunca yo he estado así. A pesar de que comías poco, bajaste, pero nunca llegaste a como estás ahora. ¿Por qué? Yo sé la respuesta, creo que todos los que están viendo también la saben, pero cuéntanos tú. ¿Por qué no pudiste sostener esa dieta? Porque es una dieta que no, yo creo que nadie la puede sostener. O sea, comiendo muy poquito o no se puede. Claro, es así. Primero que era muy poca comida, tenías muy poca variedad, pero sobre todo te faltaban nutrientes que el cuerpo necesita para poder estar sano, para poder estar energético. Primero, si tú armas una dieta para bajar de peso que no tiene todos los nutrientes, eventualmente vas a tener problemas porque no la puedes sostener. No la puedes sostener por todo esto que me acabas de decir, porque sientes hambre, porque estás mal genio, porque empiezas a perder masa muscular, pero sobre todo porque si no tienes los nutrientes que el cuerpo necesita, te vas a enfermar. Y una vez que eso pasa, tienes que sí o sí dejar esa dieta. Cada vez que tú comienzas un plan, que es para bajar de peso, tiene que ser algo que en mayor medida, en gran medida puedas sostener. Si tú bajas de peso tomando jugos solamente, no puedes sostenerlo y cuando lo dejes vas a subir. Si tú en cambio haces un plan nutricional de ejercicio, lo que sea, que tenga todos los nutrientes, que te deje satisfecha, que te enseñe a comer, es algo que tú puedes mantener para el resto de tu vida y seguir con esos resultados para siempre. ¿Cómo tuviste sobrepeso? ¿Cómo empezó este camino a querer bajar de peso? ¿A qué edad pasó algo en particular? ¿Te embarazaste? ¿Cómo fue? Bueno, la comida aquí, o sea, es comer pizza y comer hamburguesas, papas y todo era felicidad comiendo eso. Pero en un momento llegué a sentir como síntomas de diabetes. Para las personas que nos están viendo y que no saben cuáles son los síntomas, ¿cuáles eran los síntomas? Los síntomas que yo sentía eran en la noche, me despertaba con mucha sed. Ya. Sentía mucho cansancio cuando después del trabajo me quedaba dormida. Me puse a ver videos en YouTube de cuáles eran los síntomas y yo los tenía. Ajá. Entonces, yo empecé a buscar cómo hacer, qué hacer y dentro de todo lo que busqué, vi un video tuyo. Pasaba días enteros oyendo uno tras otro, tras otro los videos y empecé a hacer lo que decías, las sugerencias en los videos. Y empecé a hacer ejercicio y luego me recuerdo ese día después de la clase de Zumba con una amiga que tengo, le dije yo voy a hacer, voy a entrar al VIP. Primero entré al VIP y empecé a ver todo y me gustó y no estaba segura si llamarte para hacer las citas, pero un día yo dije no, lo voy a hacer ahora y ahora tiene que ser. Lo hice y yo creo que es el día que tomé la mejor decisión, ese día. Ese día, yo creo que fue como en diciembre, algo así que me decidí. Qué increíble, a veces como una sola decisión puede cambiar tantas cosas en tu vida, ¿no? Tú lo pediste y nosotros te escuchamos. Extendimos la promoción de nuestro paquete de seis citas durante todo enero. No queremos que nadie se quede fuera. Sin importar en qué parte del mundo estés, obtendrás nuestra asesoría completa y personalizada. Mira a todas estas personas que han logrado los resultados que siempre han querido, confiando en nosotros. Ahora te toca a ti. Aprovecha esta increíble oportunidad hasta el 31 de enero. Te dejo el link en la descripción. ¿Cómo estás con los síntomas de la diabetes ahora? Nada. Estoy muy feliz porque hace un mes fui con el doctor. Ya me había hecho los exámenes de sangre hacía como un mes y medio y fui por los resultados. Y yo esperaba que, hasta estaba triste esperándolo y cuando llegó y me dice, ¿cómo estás? Y le digo yo, esperando las noticias que me ve. Y me dice, pues, ¿todo está bien? Todo, hasta me dijo la vitamina D está alta. Me dice, yo no tengo pacientes regularmente que vengan con la vitamina D alta. Me dice, no sé lo que estás haciendo, pero lo que estás haciendo, síguelo haciendo. ¿Tu familia y amigos te apoyaron cuando empezaste en ese proceso? Algunas amistades, no. ¿Te dijeron? La persona que casi no veo por mucho tiempo, o sea, me han criticado. Me he llegado a sentir mal, pero eso fue al principio. Después que hablé contigo la última vez que me dijiste que no me tenía que sentir así, que lo que yo había logrado, pues, no cualquiera lo ha logrado. Entonces llegué a una conclusión de que no tengo que sentirme mal. La gente se va a acostumbrar a verme como ahora soy y lo más importante es como yo me siento. Y yo me siento bien. Quiero preguntarte, ¿cómo fue el principio del plan para ti? Siempre comenzar algo nuevo es difícil. ¿Cómo fue para ti? Cuando empecé con ustedes no fue muy difícil. No es difícil. Todo lo que ustedes dicen está fácil. Yo, cuando me preguntan qué he hecho, yo digo, es fácil. Es fácil. Porque al principio yo no estaba, yo lo estaba haciendo, pero yo no estaba segura de lo que estaba haciendo estaba bien. Pero cuando ya empecé a hablar en las citas, o sea, ya me sentí segura. De lo que yo estaba haciendo, o sea, vigilado por ti, por tu grupo, que yo les agradezco mucho a Erika, que siempre se ha contactado conmigo, que me dio mucho gusto las veces que he hablado con ella muy amablemente. Tú eres una persona profesional, amable, o sea, que lo que se ve en el video, así eres tú. O sea, una persona muy amable. Por ahí tengo mi lado oscuro también. Muchas gracias por tus palabras. Y sí, los chicos son fantásticos. Erika, Andrés, todos son un grupo buenísimo. Gracias a ellos el canal ha podido crecer, la empresa ha podido crecer. Son personas que comparten la misma visión que tengo yo y la misma misión que tengo yo. Lo que ustedes me han dejado es una enseñanza. Yo me siento agradecida. Más que todo por mi salud. Me siento bien, me siento con energía. Para terminar, ¿qué consejo le darías tú como una persona que ya logró este objetivo a los que recién están comenzando o que quieren comenzar? Enfocarnos en lo que queremos y que no importe lo que digan alrededor de nosotros, que no nos importe. Porque la salud ante todo es lo primordial. O sea, comer bien es lo más saludable que puede haber. Y eso lo he aprendido de ustedes. Muy bien. Y soy una fanática del fitness desde el principio. Bueno, muchísimas gracias por tu testimonio. Muchísimas gracias por tu historia. Siempre que hacemos ese tipo de cosas, la gente se motiva y de esperanza. Entonces, créeme que lo que acabas de hacer ahora va a ayudar a mucha gente a que tome ese primer paso que es difícil. Me alegro. Pero lo que quisiera decir es que si se llegan a decidir que lo hagan y que sigan tus consejos porque dan resultado. Muchas gracias. Bueno, cuídate mucho. Muchas gracias. Bye. Y bueno fanáticos del fitness, ese fue el video. Si quieres ver más transformaciones y cambios como este, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros y aprovechar esta súper promoción. Te dejó el link en la descripción. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!